Bien, aquí estamos en el mirador, ¿se llama, Pilo? Sí. En el mirador, ya a punto de iniciar las escaladitas. Después de haber hecho un pequeño tour, conocer otras variantes. Qué hermoso está. Esta es nuestra preciosa Huasteca. Bueno, más bien, no es de nosotros. Nosotros habitamos en estas tierras. Ahí está Pilo, como siempre, sacando fotos con su buena cámara, que saca unas fotos excelentes. Siempre. Y acá, las formaciones. Ahorita vamos a ver el nido aquí en un lado. Este es el mirador. Está bien bonito. Y acá, Huasteca adentro. Pero qué padre. Allá al fondo se alcanza a ver muy apenitas el Cerro de la Silla. No, de aquí parece una lomilla, sin chiste. Aquí enfrente. Esa es la cordillera que lleva a la Cruz del Udén. Allá arriba. Y luego, siguiendo, pues llega uno hasta las M's, hasta el Copete de las Águilas. Muy bonito. Este es la carretera de la Huasteca. Entra y sigue hacia la Rompepicos. Y también instalaciones de agua y drenaje. Excursiones muy bonitas. Loma Alta. En la ruta Monterrey-Saltillo. Hay luchos del sur. Morteros. Horcones. Pues hay muchas, muchas rutas. Y aquí está padre, padrísimo. En serio que... Es un deleite. ¿Quién llegó ahora? Adrián. El compañero Adrián. Si lo habían extrañado en los videos, ahí está. Adrián. Y Pilo, vamos a grabar un comercial. Vamos a cobrar derechos. Regalías. A ver, vamos a ver. A ver, aquí Pilo va a echar el comercial. A ver, Pilo. Veritip. ¿Y qué venden ahí o qué? ¿Qué hacen? Corrugados. ¿Corrugados? Todo lo que es papel. Papel. Ya llevo dos. ¿Y tú recomiendas esa empresa? Claro que sí. Altamente internacional. ¡Órale! ¿El del blanco? ¿El? Sí. Ah, no, no se necesita. Ahí va. ¿Se ve la silla? Sí. Ahí está. Deja tomarte con el mío. Ponte más acá para que se vea. Sí. Que hermosas vistas. Estas vistas, estas vistas de mi corazón. ¿Sí? Mande. Ahí voy. Por favor. Así como las mujeres que se ponen de perfil. Ja, ja, ja. Digo, pues, no tengo mucho que enseñar. Pero bueno. Ahí más o menos, sí. Súbete tantito. Sí. Sí. Ah, cole. En el IDN. ¿Qué es el que se ve a la mitad? Aquí lo saca el cérvulo, así. Vamos a poner a la silla. Ahí va. La cámara que ladra. Ah, aquí se ve el nido en un ladito, güey. Ahí sí, ya. Bueno, déjame. Sí. Bueno, de aquí, de aquí se debe ver. Muy bien. Cuidado. Ahí está. Ese agujerito que se ve ahí, ese es el nido. De ahí se hacen un rappel hacia la base, otro rappel para acá, hasta más o menos por ahí, y otro rappel por la chimenea, este, generalmente. Pero está muy bueno. Ahorita vamos a subir así sobre la cresta y bajamos por la cara poniente, o sea, por aquel lado, bajamos y luego salimos acá por la cara oriente y bajamos. Está buena la excursioncita de esto, o sea, hace sudar. Está demandante. Yo sabía que ese camino estaba muy diferente. ¿Qué? Pero yo pensaba que Joaquín nos quería llevar a otro camino para apuntar este. Pues fíjate que a lo mejor y sí hubiéramos salido, pero... ¿Qué más da? Algo no quise decir. Dijo Víctor Iturbel Pirulí. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Tanto morado, lo que sí. ¡Qué padre! ¡Hombre! ¡Wow! ¡Qué espectáculos! Bueno, también la otra opción es que estaría ahorita con mi barbacoa, un cafecito o a lo mejor hasta una chela. No importa que fuera temprano para hacer hambre. Y con el control remoto nada más... No me gusta, no me gusta, ya lo vi. No me gusta, no me gusta, ya lo vi. ¿Ves fotos y videos? No, pues que... Es que en la tele pasan puras cosas repetidas. Esa barajita ya la tengo. Así dice mi esposa cuando ve las fotos. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. No, es lo mismo pero no es igual. Lo mismo pero diferente. ¿No crees, Pilo? Así es. Como que ahí viene un cuate. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde viene? Perfecto. Ahí viene Joaquín. Sí, se vino por la otra vereda. Rodríguez. ¿Te agarraste la otra vereda, Joaquín? ¿Cuándo? ¿Te agarraste la otra vereda? No, subimos por acá. ¿Nosotros salimos por aquel lado? No, dice que subimos por allá. Que me hace muy desconocida. Sobre todo cuando no encontraba el chorreadero. Y ya, chiva, chiva. Bueno, una última toma para seguirle. Está excelente. Excelente. Pero ya vamos. Un rato más. Otras cuantas tomas. Cambio y fuera. ¡Gracias!